¡Oh! El despeje había sido precisamente de Ledesma. Falta, 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 sí, falta. Señoras y señores, la infracción la colectió Raponi. Esto es peligrosísimo para River. Bueno, 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 comiso, que el mate, comiso. Se estaba agarrando con Goyver. Aquí está Maciel, que lo tocaron abajo ahí. Maciel amonestado, comiso. Expulsado, expulsado. Por una patada Maciel, creo. Señoras y señores, no puede hacer más cambio River. A ver quién va a ir al arco, quién va a ir al arco por comiso. No puede hacer más cambio River. Expulsado, comiso. Y hay tiro libre para Racing. Cabenagui pide para ir al arco, Marcelo. Creo que es el suayala. Ramón Díaz muestra dos dedos. Esperemos, no hay apuro, no hay apuro. Esperemos. Señoras y señores, con diez jugadores se queda River. Ramón Díaz hizo los tres cambios. Veremos quién va al arco. Y hay tiro libre en el borde del área para Racing. Merlo desesperado lo llama Vitali por alguna jugada preparada. Se viene, también Campanola, hablando de algo a Arano. Esteves estaba conversando con Úbeda. Está dentro de la caja Merlo. ¿A Alessandro tiene la remera? Sí, pero sí. Hace nada allá. Sí, sí, sí. Estuvo a punto de ponerse el ato. Cabenagui dijo, sacá, salí ahí. ¿Ayer atajó alguna vez en Precian los entrenamientos? Sí que Cabenagui lo hizo. Pero Ramón Díaz fue el que dio la orden para que Ayala vaya al arco. Debe haber atajado alguna vez, Marcelo. O no. De Michelli va al arco. De Michelli va al arco. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de Michelli. Correcto. Va al arco. Señoras y señores. Bedoya para entrarle. Oh, Esteves. Un zurdo, un derecho. River se defiende con los 10 jugadores. No deja nadie para la contra. Imploran y rezan los de River. Saba también quiere pegarle. Ya lo veo también a Becerra. Sanguinetti que llega. Señoras y señores. Se viene Racing soleando. ¿Con quién? Con Bedoya por arriba. Con Esteves que la toca. Con Ubeda. Oh, reventaban la barrera. Allí se vio en la contra con Rojas. Ahora no se había quedado. Arranca Pipino en su campo. Qué jugada Pipino en su campo. Campaño lo que sale. Pipino que va a hacer el gol. Pipino, gol, Pipino, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. De River. Cuando se estaba cerrando el partido. Se está cerrando casi el campeonato. Sobre el final. Pipino, Pipino, Pipino. Sí, Nelson. David Cuevas. River 1. Racing 0. River acaricia el campeonato. Y sigue manteniendo la diferencia sobre Gimnasia y Grima. Maraplata la aumenta sobre Boca y sobre Racing. Allí la pelota del arquero Martín de Miquelis. Se está terminando el partido. Los dos están con 10 jugadores. De Miquelis fue al arco por la evolución de Coliso. Lo habían echado a Bastía. Bordor de amarilla. Allí arranca Pipino en su campo. Después de haber rebotado en la barrera. Un arquero que sale. Elimina muy bien. Llega a la desesperación de Racing. Señoras y señores, con este gol. Acaba de ganarle River a Racing. Por 1 a 0. River ahora está con 37 puntos. Y sigue manteniendo la diferencia de 4. Sobre Gimnasia y Grima. La plata ya sin chances. Porque tienen 28 puntos cada uno. Ya sin posibilidades. Boca y Racing cuando le quedan 9 puntos al Clausura 2002.